¡Suscríbete al canal! Usted ahorrará 3,500 colones por semana. Y sin darse cuenta, durante 21 días, usted llegará a la meta de 10,500 colones. Es muy fácil, reto 500. Usted solo póngase en actitud ahorro, que nosotros vamos a darle prácticos consejos para que lo logre. ¡Se apunta! Manténgase al tanto de nuestras redes sociales. Con el hashtag reto 500. Únase a nuestro Facebook e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Te habría quedado bien? Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR.